Música Hazle saber a ese tonto lo que pasamos Todas las noches enteras que disfrutamos Que no se crea el primero que te ha enseñado Más de una vez al hacerlo tú me has pensado ¿Por qué no sientes nada? Mi cuerpo es diferente Él no transpira, con ganas no juega, no te besa fuerte ¿Por qué no sientes nada? Él es un principiante Que se piensa que es el mejor y no llega a calentarte Que no es mejor que yo Música Y no es mejor que yo Porque no sabes irte ¡Ay, amor! Música Si por vergüenza le has dicho que has terminado Más de una vez al hacerlo tú me has pensado ¿Por qué no sientes nada? Mi cuerpo es diferente Él no transpira, con ganas no juega, no te besa fuerte ¿Por qué no sientes nada? Él es un principiante Que se piensa que se piensa que se piensa que se piensa que es el mejor y no llega a calentarte Música Y no es mejor que yo Música Música ¿Por qué no sientes nada? Mi cuerpo es diferente Él no transpira, con ganas no juega, no te besa fuerte ¿Por qué no sientes nada? Él es un principiante Que se piensa que es el mejor y no llega a calentarte Que se piensa que es el mejor y no llega a calentarte ¿Por qué no sientes nada? Mi cuerpo es diferente Él no transpira, con ganas no juega, no te besa fuerte ¿Por qué no sientes nada? Él es un principiante Que se piensa que es el mejor y no llega a calentarte Que se piensa que es el mejor y no llega a calentarte Porque no sientes nada Delante de los chicos disimula No tienen que saber de nuestra guerra Delante de los chicos no demuestres La bronca y el desprecio que me sientes Por eso es disimular que aún me quieres Y que seguimos siendo una pareja Por eso es no me llenes de vergüenza Disimular Pues eso ha fracasado por mi culpa Disimula Disimula Y que duermes conmigo Que no sepa la verdad Que otra mujer yo he querido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean de los dos los momentos más bellos Pero no puedes disimular que te gusta que te diga Hay amor No me perdonarás No me perdonarás que haya engañado Me lo reprocharás Me lo reprocharás todos los días Que no sepan Que no sepan Que quieres de mi amor Hoy separarte Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otra mujer yo he querido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean de los dos los momentos más bellos Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otra mujer yo he querido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean de los dos los momentos más bellos Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otra mujer yo he querido Disimula Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean de los dos los momentos más bellos Cada vez te quiero más Y no me importa lo que haces Que estoy loco me dirán Justo a ti voy a querer Cada vez te quiero más Y no me quieran conmigo Te necesito como dos Tu locura me hace bien Me haces bien Cuando estás muy cerca Me suenas el cuerpo de ganas Me quitas bajo esa abrazada Que cubre a los dos Me hace bien Siempre tu presencia Y jugar el papel del amante Y jugar el papel del amante Al que tú atiendes de instante Un ratito No más No más No más Te necesito como dos Te necesito como dos Tu locura me hace bien Me haces bien, me haces bien, cuando estás muy cerca Me llenas el cuerpo de ganas, me quitas bajo esa brazada que cubre a los dos Me hace bien, siempre tu presencia Jugar al papel del amante, aunque tú atiendes distante un ratito No más, cada vez te quiero más, y no me importa lo que haces Que estoy loco me dirán, justo a ti voy a querer Cada vez te quiero más, y no me quieran por vencer Te necesito como sos, tu locura me hace bien Cada vez te quiero más, y no me importa lo que haces Que estoy loco me dirán, justo a ti voy a querer Cada vez te quiero más, y no me quieran por vencer Te necesito como sos, tu locura me hace bien Cada vez te quiero más Se cansó de esperar, recostada en la cama Tú llegaste muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda, con ganas Otra vez tú la amargas, la vida Se cansó de esperar, esa noche soñada De brotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda, sin nada Sin tu cuerpo que ella ama, con nada, con nada Porque ella necesita, que duermas en su cama Que se descanse en su mesa, que sueñes en su almohada Porque ella necesita, que subas en su cuerpo Te muevas y la veces Se cansó de esperar, recostada en la cama Se cansó de inventar, de jugar siempre sola De sufrir al mirar, como pasan las horas Y si pones a llorar, no soporta esperarte Otra noche perdida, sin amarte Se cansó de esperar, esa noche soñada De brotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda, sin nada Sin tu cuerpo que ella ama, con nada, con nada Porque ella necesita, que duermas en su cama Que se descanse en su mesa, que sueñes en su almohada Porque ella necesita, que subas en su cuerpo Se muevas y la veces Se cansó de esperar, recostada en la cama Otra vez que se queda, con ganas Otra vez tú le amargas, la vida Se cansó de esperar, recostada en la cama Mucho es mi razón para vivir El motivo de mi respirar La droga que cura si estoy mal Esta enfermedad, la de querer Vos sos el porqué de mi ansiedad El querer ahogarme en el alcohol Justificativo de esta bronca Que solo se siente al perder Eso es quererte Una locura Cosas un tonto Que hoy te ofrece ternura Eso es quererte Una aventura Quiero que sepas Que amé como a ninguna Y quiero que sepas Que no se me va a dejar de decirte Hay amor Aprendí a vivir Gracias a vos A diferenciar A diferenciar el bien del mal Me diste la fe Me diste la fe que me paletaba Y me enseñaste Y me enseñaste a amar Y me enseñaste a amar De corazón Vos sos el porqué de mi ansiedad El querer ahogarme en el alcohol Justificativo de esta bronca Que solo se siente al perder Eso es quererte Eso es quererte Una locura Cosas un tonto Que hoy te ofrece ternura Eso es quererte No es aventura Y te confieso Te amé como a ninguna Y a ninguna le he dicho Por el corazón Amor No me acostumbro A vivir sin esa Y aunque me lo he propuesto Es mi piel La que la extraña Transpiro por las noches La necesito Y salgo a caminar Para encontrarla No me acostumbro A dormirme solo Si es como si mi alma se llevó Entre sus cosas Que ha dejado mi cuerpo Como muriendo Sin ganas de querer Seguir viviendo No me acostumbro Si he aprendido con ella Yo fui el alumno Tú la maestra Más especial Y no es lo mismo Si no vive en mi mundo Si ella no está Ahí no me acostumbro No me acostumbro A empezar los días Si esos buenos momentos Nunca más Tendré mi vida Y duele la vergüenza Y duele la vergüenza De saber Que me ha cambiado Por el mejor amante Que ella ha encontrado No me acostumbro A dormirme solo Si es como si mi alma Si es como si mi alma se llevó Entre sus cosas Y ha dejado mi cuerpo Como muriendo Sin ganas de querer Seguir viviendo No me acostumbro No me acostumbro No me acostumbro Si he aprendido con ella Soy un fiel alumno Tú la maestra Más bella Y no es lo mismo Si lo vive en mi mundo Si ella no está Ay no me acostumbro No me acostumbro No la cambio por nada Si es la mejor La que yo amo con ganas No me acostumbro Si he aprendido con ella Yo un fiel alumno Tú la maestra más bella Y no es lo mismo Si no vive en mi mundo Sé por cuentos de la gente Que viene a buscarte Sé que vieron mis ojos Cuando él te besó Sé que ya no son amigos Que hay algo entre ustedes Algo guardado escondidos Con gusto a traición Sé que te duele decirme Que él es distinto Que has encontrado Lo bueno que no tengo yo Sé que te llena de cosas Que nunca te he dado Que es el amante perfecto El hombre mejor Me da igual Me da igual Tenerte sin ser tu dueño Amarte solo en mis sueños Saber cual es mi lugar Me da igual Saber que vives fingiendo Y hasta en la cama mintiendo Cuando le dices que Sé por cuentos de la gente Que viene a buscarte No sé por qué vieron mis ojos Cuando él te besó Sé que ya no son amigos Que hay algo entre ustedes Algo guardado escondidas Con gusto a traición Sé que te duele decirme Que él es distinto Que has encontrado Lo bueno que no tengo yo Sé que te llena de cosas Que nunca te he dado Que es el amante perfecto El hombre mejor Me da igual Me da igual Tenerte sin ser tu dueño Amarte solo en mis sueños Saber cual es mi lugar Me da igual Saber que vives fingiendo Y hasta en la cama mintiendo Cuando le dices querer Cuando le dices querer Te cuento no la estoy pasando bien Te cuento no la estoy pasando bien Aquí solo que quise hoy no la estoy Y aquí solo que un día yo ayudé Te cuento no me pude superar Desde que te dejé que todo está mal Me cuento acostumbrar a vivir sin vos Toda mi vida te voy a extrañar Yo necesito saber de ti Te necesito preguntar ¿Con quién estás? ¿Cómo andarás? ¿Quién te ha querido? ¿Quién te amará? ¿Con quién estás? ¿Cómo andarás? ¿Quién te ha querido? ¿Quién te amará? Pero ¿quién mejor que yo te puede decir? ¡Acabó! Te cuento no la estoy pasando bien Te cuento no la estoy pasando bien No quiero trabajar a perdí la fe Aquello es lo que quise hoy no está Y aquello es lo que un día yo ayudé Te cuento no me pude superar Desde que te dejé que todo está mal Me cuento acostumbrar a vivir sin vos Toda mi vida te voy a extrañar Yo necesito saber de ti Yo necesito saber de ti Te necesito preguntar ¿Con quién estás? ¿Cómo andarás? ¿Quién te ha querido? ¿Quién te amará? ¿Con quién estás? ¿Cómo andarás? ¿Dónde te ha sido? ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? Que yo no me olvido los buenos momentos Que fui su marido Y sé que otra vez volvió a perder Que por dentro está muy mal Te está llorando Y sé que de mí no quiere hablar Y no quiere ni escuchar Decir mi nombre Que cuente conmigo Que yo no me olvido Los buenos momentos que fui su marido Que cuente conmigo Que aún separados le daré una mano Que saque su orgullo y todo lo malo Lo deje de lado Que cuente conmigo Y sé que no habla bien de mí Que ella dice estará mejor Sola y sin nadie Y sé que no dice la verdad Que se ha vuelto a equivocar Tal como antes Que cuente conmigo Que yo no me olvido Que juntos juramos ser buenos amigos Que cuente conmigo Que yo en esta guerra no soy Su enemigo Soy solo un aliado Que al verte sufriendo Se siente amargado Que cuente conmigo Que cuente conmigo Que cuente conmigo Que fui su marido Encuéntrala Conversa con ella Dile que no extraño Que equivoque mis palabras Y dile que Que estoy muy arrepentido Que ya tenía razón Que jugué con su amor Y de lo mal que me siento Encuéntrala Que no hay motivos para vivir Que estoy tan arrepentido Sin ella no vivo Sin ella me falta el sol Encuéntrala Sé que me quiere Que escuchará Que volverá para juntos Hablar de lo nuestro Y volverá a empezar Escucha Toda Santillán Si tú la ves al pasear Parale y cuéntale amigo De que llorando te dije Que extraño a los chicos Que extraño a los chicos a ella La casa Las alegrías Y si la ves Y si la ves Coméntale Que estoy llorando Que es por eso Que le pido Me comprenda Y que abandone Todo ese falso orgullo Y si la ves Y si la ves Y si la ves Dile que vuelva Dile que vuelva Yo te seguiré Yo te seguiré queriendo Yo no quiero llorar Lo que mucho estoy sufriendo Y comienza a llover Sobre ti Sobre mí Que el amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Yo no quiero llorar Lo que mucho estoy sufriendo Y quisiera correr Para dar Y olvidar Mi dolor Sé que llorarás Sé que me vas a extrañar Ya verás Cómo me vas a extrañar Vas a ver Que por mí vas a llorar Tratarás De conformarte con él No podrás Si no te sabe querer Ya verás Lo que se siente al perder El amor Que aún no has soñado tener Llorarás No lo podrás entender Que por mí Así sufriendo tú estés Me vas a extrañar No podrás hacer Lo que hicimos juntos En la cama con él Me vas a extrañar Me querrás tener Cuando sienta fría Muy fría Su piel Me vas a extrañar Y ya verás Ya verás Cómo me vas a extrañar Vas a extrañar Vas a extrañar Vas a extrañar Que por mí vas a llorar Tratarás Tratarás Así sufriendo Así sufriendo tú estés Así sufriendo tú estés Me vas a extrañar No podrás hacer Lo que hicimos juntos En la cama con él Me vas a extrañar Me querrás tener Cuando sienta fría Muy fría Su piel Me vas a extrañar Y querrás tener Y querrás poder Me vas a extrañar ¡S Serena!